El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy martes en Morelia temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, cielo despejado con algunos nublados, probabilidad de lluvias de ligeras a fuertes, temperaturas templadas por la tarde y frescas por la noche. Un enfrentamiento a golpe se produjo esta tarde entre unos 40 elementos del grupo de operaciones especiales y medio centenar de instructores de telebachillerato de Michoacán. Estos últimos llegaron a la sede del Poder Legislativo en Morelia a exigir la intervención de los diputados para que les resuelvan un problema sobre el mapa curricular. Un policía resultó con lesiones al arrojarle una tabla sobre la cara. Los inconformes obstruían la puerta de acceso al edificio cuando llegaron los agentes policiales y se produjo un primer forcejeo. Los instructores, en medio de consignas contra la supuesta incapacidad del gobierno, fueron replegados a la banqueta para abrir paso a la circulación vehicular. Sigue la manifestación frente a la sede del Legislativo. Instructores de telebachillerato de Michoacán exigen que se dé marcha atrás a la reforma del mapa curricular que elimina el área propedéutica de físico-matemáticas y que condiciona la de químico-biológicas de ese subsistema. Los manifestantes interrumpieron esta mañana el tránsito vehicular sobre la avenida Madero a la altura de Virrey de Mendoza y Morelo Sur, frente a la sede del Poder Legislativo. 800 egresados de la primera generación de telebachillerato no tienen acceso a las licenciaturas del área de físico-matemáticas, debido a que sus materias no son compatibles con los requerimientos de las universidades, aseguró Claudio Tomás Ruiz, líder sindical. Esta mañana fueron presentados como primeros cinco refuerzos de monarcas Morelia los mundialistas de la Sub-17, Edgar Andrade y Eber Guzmán. El primero proviene de Jaguares y el segundo de Neza. Además, el colombiano Santiago Trelles, que viene del San Luis, también Jorge Zárate de Jaguares y Juan Carlos Arellano de Veracruz. La presentación se hizo ante los medios de comunicación en las instalaciones del Estadio Morelos de cara al torneo clausura 2013 de la Liga MX. Eber Guzmán regresa a Monarcas, donde debutó en primera división. Edgar Andrade, nuevo refuerzo de Monarcas Morelia, afirmó que es un reto en su carrera futbolística ingresar a las filas del equipo purépecha, y lo ve también como un desafío en uno de sus mejores momentos como deportista. Por su parte, Eber Guzmán se mostró motivado con su regreso a las filas de Monarcas, sobre todo porque compartirá la cancha con jugadores del nivel de mansilla. Ofreció que aprovechará todos los minutos que le dé el técnico Carlos Bustos en la cancha. El diputado perredista Armando Hurtado Arevalo propuso otorgar apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil y crear un padrón confiable de las que hay en Michoacán, mediante la iniciativa de ley turnada a la Comisión de Desarrollo Social y Justicia para su análisis. Tras el cierre de 16 planteles de telebachillerato en Michoacán, de un total de 196, según la dirigencia sindical, más de 500 alumnos aún no son removidos a otro subsistema, a pesar de que fue el compromiso de las autoridades educativas cuando decidieron el cierre de los centros educativos. El líder sindical, Claudio Tomás Ruiz, rechazó que la creación del subsistema haya obedecido al pago de la administración estatal anterior a brigadistas por su apoyo en las campañas políticas.